2016 es el año de la lucha por la educación pública. Ha sido el año contra la LOMCE. Y frente a la retórica vacua del Gobierno de Susana Díaz, que dice que se opone a la LOMCE, pero sin embargo es la primera a incumplirla, la constatación de que el Gobierno andaluz se ha reconvertido en una suerte de resistencia retórica solamente ante la LOMCE. Esa ley que hemos pregonado todos los grupos, que queremos derogarla, pero que ya se está convirtiendo en una derivación de que de los dichos al hecho va a haber un gran derecho. Nosotros hemos mantenido una pulsión y una tensión institucional y también de alianza en la calle con las huelgas generales exitosas contra la LOMCE. Por tanto, no hay tregua contra esa ley regresiva, retrógrada o profundamente reaccionaria. La única solución que tiene la LOMCE es ser derogada, no prorrogar el calendario como han pactado el Partido Socialista y el Partido Popular. Otra lucha, la desburocratización de la enseñanza. ¿Cuántas horas dedicadas a tareas burocráticas que son perfectamente prescindibles dejan nuestros profesionales, los maestros y maestras, las profesores o profesoras de dedicarlo al alumnado, a la atención, a la diversidad, al éxito académico de la gente que está en el periodo escolar tanto obligatorio como no obligatorio? Por eso hemos aprobado una moción y hemos conseguido que fuera por unanimidad para desburocratizar el sistema educativo, para que nuestros profesores, nuestros maestras, sean y dediquen todo su esfuerzo a lo que tienen que hacer, que es a la atención académica, a la atención al alumnado. Que hay una dedicación cada vez más creciente del horario laboral del profesorado a labores de carácter administrativa o complementaria. Bien, ese carácter creciente hace que hay un debate en la comunidad educativa, no solo del profesorado, también de las familias, del propio alumnado, etcétera, que observa cómo se produce esa concentración de actividades que detraen de lo que debe ser la actuación central y nuclear del profesorado, que es la instalación, lo que llamamos atención directa docente, vinculado al proceso de aprendizaje con el alumnado. Hemos presentado conjuntamente con Podemos e Izquierda Unida una proposición de ley para que al menos el 5% del Producto Interior Bruto se dedique a la educación no universitaria. Eso supondría, si se entrara en vigor para el año que viene, 700 millones de euros más para el presupuesto con respecto al que se acaba de aprobar. Eso significa, por ejemplo, que la recuperación del personal despedido supone 205 millones de euros, es decir, una cantidad de ingente también para construir, remozar, ampliar la red de centros educativos. Y el año que viene, frente al rechazo del Partido Socialista a esa ley, una ley justa, una ley que blinda el Producto Interior Bruto, que blinda inversiones para la educación, contamos con vosotros para movilizarnos. Y si el Gobierno dice no, que la calle diga sí. Un abrazo.